Latinoamérica, Venezuela entera, bienvenidos nuevamente a otro espacio en mi canal en YouTube. Yo soy Jesús Valenzuela y hoy les traigo una entrevista muy especial con algo que viene después del primero, del segundo, tercer nivel. Aquí están conmigo. Tercer nivel es una agrupación musical conformada por tres jóvenes nacidos en Ciudad Bolívar. Eriber Guzmán, Mauricio Sarmiento y mi persona Jorge Méndez. Con la iniciativa de difundir nuestras composiciones artísticas y la de otros compañeros con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar muchísimos temas como han sido Yo Sé Que Tú Quieres, Dame De Tu Amor, Te Invito a Mi Mundo y Mueve el Flow hasta los momentos. Yo soy Eriber Guzmán de la agrupación tercer nivel de Ciudad Bolívar y de verdad que estoy muy contento porque poco de trayectoria que tenemos como grupo, hemos compartido con bastantes artistas reconocidos como Guaco, Gilberto Zatarroza, Luis Enrique, Gustavo y Ren que estuvimos hace poco con Mariano Tarima con ellos. Y para nosotros ha sido una bendición y de verdad que me siento muy contento y orgulloso por eso. Hola, yo soy Mauricio de la agrupación tercer nivel y bueno, para hablarle un poquito sobre la agrupación y nuestro material, nosotros hemos trabajado en todo este poco tiempo con muchos productores de muy buena trayectoria, al igual que en el estudio y los estudios donde hemos trabajado, como por ejemplo, nuestro primer tema fue Yo Sé Que Tú Quieres con un gran hermano y amigo de la agrupación llamado Edward Crazy Boy allá en J.C. Estudio en Caracas, junto a él unos productores muy reconocidos que han compartido con, por ejemplo, Arande Las Casas, J.C.O.D. y Mancha, infinidades de artistas que son Daniel y Gabo Crazy Town Music de allá de Caracas. Muy bien todo esto de la historia, muy bien todo esto de la trayectoria de cada uno de ustedes, pero Jorge, dime qué es el chanteo, dime qué es eso. Chanteo. Bueno, chanteo es lo que me compete a mí, Jorge, es hacer en la agrupación, junto a mis compañeros Erio, Erio y Mauricio se encargan de hacer lo que es la melodía, la parte de las armonías y junto a Erio poco a poco me he ido incorporando, enseñando y apoyando, también hacer más que todo la parte baja de esas armonías que hemos, poco a poco, he ido incorporando en nuestros temas y haciendo el toque de originalidad que nos caracteriza en nuestras producciones. Chante de la vida. Chante de la vía. esperamos que hayan disfrutado esta entrevista al igual que nosotros por aquí por el canal de youtube de jesús venezuela agradecido con él por esta entrevista somos jorge y mauricio tercer nivel algo más que música nos puede seguir en nuestras redes sociales en el twitter como eriver 3n mauricio 3n jorge mente 3n en instagram arroba 3r nivel piso música y en facebook tercer nivel en letras dice así te invito a mi mundo que sea un segundo para demostrarte que lo que siento es profundo y hasta la eternidad yo te voy a amar que no existe nadie más en la tierra que nos pueda así para que estemos tu y yo y así juntos dando unos calor baby tu eres mi luna tu eres mi cielo eres en mi vida tantas cosas que quiero yo te voy a dar un amor sincero yo te amo te adoro y te quiero y te ofrezco en mi vida un amor verdadero que sea más grande que el mundo entero yo de ti estoy enamorado quiero por siempre estar a tu lado desde que te vi el corazón me lo has robado yo te invito a mi mundo tu eres lo que he soñado albombra 3r nivel albombra que música